hola y bienvenidos a este nuevo vídeo mi nombre es brian guayotuma bueno que hemos hecho en este vídeo he conectado esta batería alexis performance pack pro que es una semi profesional con el teclado roland xps 30 para que pueda utilizar los sonidos de este teclado aquí he configurado esta batería y estos son los sonidos y como se puede escuchar está sonando los sonidos de la batería del roland xps 30 gracias al cable midi aquí en esta batería lo he conectado donde dice out midi y aquí donde dice in porque éste manda las señales midi como batería que esta vez es el maestro y como teclado que es el esclavo que recibe las señales midi sin embargo he encontrado una ventaja muy genial de este roland xps 30 como una batería roland puedes crear tu kit de batería y va a ser un sonido completo y le puedes agregar samples le voy a poner un ejemplo acá tenemos un sonido este sonido está creado dentro de una combinación y tenemos que saber que se pueden combinar hasta 16 sonidos para que suenen al mismo tiempo en el caso de este sonido he utilizado un canal para la plancha he utilizado tres canales para el sample y he utilizado el canal 10 para cargar mi kit de batería donde anticipadamente es ampliado sonidos de batería y he mezclado con sonidos de batería del propio teclado vamos a probar ya también con sonidos mezclados samples y sonidos propios de este teclado esto es un sample el bombo el jam block y los redobles también el hi-hat pero he utilizado las congas que tenía este teclado porque sonaban bastante genial también el platillo que tiene este teclado y ahora qué sucede si cambio de sonido obviamente si cambio de sonido va a cambiar también toda la configuración que hemos hecho en el performance entonces cambiaría la batería también tiene su ventaja este teclado en otros teclados cuando cambia de sonido se apaga de golpe como un apagado de sonido pero aquí pasa de manera normal y también en este segundo sonido le he puesto vamos a hacer la prueba tendré que tocar con una mano mientras cambio y como pueden ver no ha habido cortes ha pasado de manera normal es una gran ventaja voy a probar incluso con los redobles notan algún cambio no sucede nada entonces se puede configurar toda nuestra batería en el canal 10 también crearle una segunda batería que tenga ya también otros sonidos de acuerdo al género musical y este ha sido el vídeo de hoy día cada día aprendemos más nuevas cosas espero te haya gustado si te ha gustado de este vídeo no olvides de darle like suscribirte saludos y que tengas un buen día bye bye